qué andan mis dos berracos bien chidos una de las maneras más rápidas y económicas para ver aquí en montería y es con las mototaxis estamos en lo que es la ciudad del centro de montería y pues andamos en una mototaxi pues no está seguro verdad pero pero bueno los que me conocen allá en donde yo vivo saben que siempre ando con mi casquito en la moto la arriesgamos como dice un buen mexicano dice algo nos tenemos que morir ojalá y no y este es el centro de amor bueno aquí está la catedral solamente que bueno desconozco porque hay bastante gente aquí es un lugar muy bonito como pueden ver la mayoría de la gente anda en motos es raro como les comentaba es una manera muy económica para transportarse aquí en montería hola amigos de los berracos bien chidos mi nombre es sarah narvaez y hoy estamos aquí en el parque lineal de montería a la avenida primera es uno de los parques más grandes o más largos de colombia ya que va a la orilla del río silva y qué tal amigos estamos aquí en el río silva avenida primera y este encontramos el el bambú de los enamorados yo creo que vienen todas las parejas a marcar su nombre con sus respectivas navias sus amores sus enamoradas que viva la morts viva la morts órale márcame por ahí a mí jombi te amo con todo mi corazón mira esta aquí enda enda te quiero mucho no pues ya no hay espacio en el bambú del amor jairo y diana giovanni etc saludos para jairo y diana giovanni ay solo una j y una y una ese estamos inmortalizando nuestras iniciales en el bambú del amor al lado del tema E o no, J el bambú del amor ahí quedó más metido qué malo quién sabe qué diablos hizo Sara, pero bueno es que con una piedra no se le puede que tal amigos de los berracos bien chidos estamos probando ahora lo que es una cerezada un raspado de cereza yo creo está rico, muy rico hola amigos si vienen a Montería o si son de Montería uno nos pide una oportunidad para ir con una cerezada está muy rica me gusta que no está tan dulce que tiene sabor a limoncito está muy 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 rica y estamos en la avenida primera en qué parte no sé solamente que sé que dónde están los kioscos una parte de los kioscos porque es uno de los parques mileniales más grandes de Colombia uy 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 bueno pero vamos a mostrar donde pedimos las cerezadas es en este localito que está ahí al lado de la pizzería comida rápida café express sabroso mirenla 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 pedimos un siso para los dos yo me fui a hacer unas tomas aquí atrás regreso y vean qué mentiroso y vean se cagó el suizo ella solita voy a tener que pedir uno para mí ahorita aunque sea media orden porque no no puede ser lo que qué mentiroso resulta yo fui la que se paró y yo se lo comí decimos me y eso Gracias por ver el video.